Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la ciudad del sol regaló un espectacular rojo amanecer a sus habitantes la madrugada de este lunes 23 de julio. El cielo nublado con la tonalidad rojiza, adornado de relámpagos eran las postales que pudieron captarse en las primeras horas de este día. E.X.P.J.F.F.R.U.J.U.L.I.G. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.